El Círculo Colombiano de Artistas El arte transforma la vida de las personas de muchísimas maneras. Un tema que tiene que ver con ustedes, niñas y niños, que sean chiquitos, 7, 8, 10, 14 años y mayores, que es un tema que nos afecta en nuestra propiedad. Al uno comunicarse y al otro al recibir esa información, esa comunicación, diría que haya un intercambio, un intercambio de ideas, un intercambio de opiniones. El machismo según ustedes, ¿qué es? Cuando los hombres nos pegan. ¿Dónde se trata? A una mujer, ¿qué no es? Los niños no pueden hacer el oficio y ponen en sala niña a hacer el oficio. Muchas veces uno puede no estar a corto con el artista en lo que está denunciando, pero paralelamente a eso uno puede apreciar el trabajo de la artista. Yo soy hija de una familia en la que el papá le pegaba a la mamá. Gracias. La casa sobre eso y poderlo, digamos, convertir en algo bueno para que, digamos, podamos progresar sobre el tema del machismo. Y pues también no se hacen respetar de los hombres, porque tampoco los hombres tienen el derecho de pegarte a mi mujer. Yo conocí ante mi arte, la manera como represento mi arte, estoy cambiando mentalidades, reenfocando vidas. Que el diálogo y el respeto sea tu guillenio. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lena! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!